No se puede concebir al campo sin la espinela, brújula, faro que riela en el guajero sentir, novia dispuesta a seguir por cada trillo sonoro, amiga del tocororo, la ceiba y la palma real, caminante musical echa luz en cada poro. Es un libro interesante por cuanto recoge anécdotas de los hombres y mujeres del campo, de la Cuba profunda, como digo yo, un libro que refleja la cotidianidad del campesino cubano, su gracejo popular, esa gracia innata de los hombres y mujeres del campo, que forman parte de nuestra identidad y que forman parte también de la oralidad que se maneja en la zona campesina. ¿Qué guajiro no se queda en las redes de tus rimas, en las criollas tarimas de cada verde argoleda? Primo Gordo es en homenaje a un gran amigo, un defensor también de la música campesina, de las tradiciones campesinas y ese es el propósito. ¿Qué guajiro no te hospede entre yagruma y jiquí y puede decirse así en un montuno suspiro? En Cuba, en Cuba no hay un guajiro que pueda vivir sin ti. Tú ves la caricatura y estás prácticamente leyendo el texto escrito. Su capacidad de interpretación de lo que lee es muy buena, como los demás caricaturistas que trabajan en el 5. Pero bueno, Andy y yo hemos tenido una relación muy importante de trabajo, porque él era casi siempre el que hacía las caricaturas de mis estampas guajiras en el montañero. Ves la estampa o ves la caricatura y hay una unión, hay un cordón umbilical que los une y como te decía, completa la intencionalidad del libro, que es muy importante.